¿Qué es la causa de la muerte en América Latina? Es una de las segunda y tercera causa de muerte. Válgame. Oiga, ¿y hay algún grupo poblacional más proclive o más tendiente o que esté más expuesto a este tipo de enfermedades? Sí, mire, la enfermedad cerebrovascular o conocida también, como decíamos, embolia, es más común entre la tercera y la quinta década de la vida, ¿verdad? ¿Tanto para la mujer como para el hombre? Para el hombre, sí. Sí, ninguno de estos dos géneros es más factible que existen. En el caso del isquémico que hablamos cuando es oclusión, taponamiento de la arteria, es más común para el hombre. ¿Por el estrés o por las actividades cotidianas? Sí, los factores propios de género masculino. ¿Cuáles son los síntomas más característicos de cualquier trastorno neurológico? Neurológico, sí. Cualquier persona que sufra un evento vascular, lo primero, una característica importante que es de inicio, instala rápido. La persona puede notar que de repente deja de mover la mitad del cuerpo o sentir entumecimiento de la mitad del cuerpo, eso es algo característico. Casi siempre. Ese es un síntoma de alarma, ¿no? Es un síntoma de alarma, sí. ¿Cuál otro pudiera decir? Un dolor de cabeza insoportable, eso es otro síntoma de alarma. Todas las personas tenemos dolores de cabeza en algún momento de la vida, pero un dolor insoportable que nunca habíamos experimentado es otro síntoma que nos anuncia que puede ser. El que padece migraña no necesariamente es... No necesariamente, es un dolor de una intensidad, lo mencionan como el dolor más fuerte de que han padecido en su vida. Vale. Entonces, ¿el entumecimiento de una parte del cuerpo? La parálisis. El dolor de cabeza. El dolor de cabeza insoportable. ¿Hay algún otro síntoma? Otro síntoma común es la pérdida del lenguaje. Son pacientes que no pueden articular el lenguaje, no pueden hablar o no entienden el lenguaje articulado. Es decir, hay pacientes que están hablando unas palabras por otras y es un trastorno común. ¿El diabético es más propenso? Por supuesto, la diabetes es una enfermedad que se asocia mucho con la enfermedad cerebrovascular, sobre todo pacientes diabéticos mal controlados. Vamos a ver este testimonio, doctor, y continuaremos hablando sobre las enfermedades cerebrovasculares. No se va a ir. No se va a ir. Mi hija se puso pálida con labios morados. Fui a urgencias ahí en Sayula, Jalisco, que no podían tratarme a la niña. Y me la mandaron a Ciudad Guzmán. En Ciudad Guzmán también vieron que no era tratable. Y me la mandaron para aquí al Hospital Civil Viejo. Llegué, cuando llegué aquí, mi hija, en vez de sudar, su sudorcito normal era sangre. Por los orificios, los aretes, era sangre. La de la vacuna era sangre. Por donde veías a la niña, arrojaba su sangre. Como arrojó tanta sangre de su cuerpo, quedó agua en las venas. Fue cuando mi niña entró en un shock escéptico. Me la entubaron, estuvo en terapia, no me le daban mucha posibilidad de vida. Me dijeron que podía quedar parapréjica, ciega, sorda o algo de la secuela, porque tuvo derrame cerebral. Gracias a Dios, lograron desentubarla, se despertó, se pudo mover, vieron que la niña podía respirar por sí sola. Y optaron por el shock escéptico, subirla acá a infecto. Ya estando aquí, todos los días, tanto allá como aquí, te dicen cómo va. Si va empeorando, también te dicen la mortalidad de la niña. Todo. O sea, no te dan malas esperanzas, tampoco ni malas ni buenas. O sea, las cosas como son. Ya cuando subí aquí, también el trato fue muy bueno. Los doctores también igual. Se le dio su tratamiento. Me la iban a dar de alta, pero optaron por tomarle un ecocardio para ver cómo iba su corazón también. Fue cuando se dieron cuenta que mi niña tenía tres onguitos dentro del corazón. Y bueno, hace un rato hablábamos antes del testimonio, hablábamos de qué grupo era más propenso, vamos, a padecer estas enfermedades cerebrovasculares. ¿Los niños pueden ser afectados? Sí, por supuesto. Aunque es menos común, en el Hospital Civil Juan y Menchaca, en los últimos cinco años hemos visto muchos casos de niños con infarto cerebral o isquemia cerebral. En este caso existen, la causa de los infartos en los niños es muy diferente. Pueden ser problemas genéticos, problemas en cuanto a su metabolismo, que es la causa más común. En los niños normalmente cuando se da este tipo de casos que es muy extraño, por lo general es genético el asunto. Por lo general es genético o problemas cardíacos en los niños, el corazón en algunas ocasiones hay problemitas en cuanto a las cámaras que se comunican entre sí, forman turbulencia y envían coágulos a las arterias. Es otra causa común en los niños, otra causa que también hemos visto en algunos niños, una deshidratación severa, ha llevado a algunos pequeñitos a llevarlos a una embole, a un infarto cerebral. Y este es, digo, me gustaría que de esto habláramos una vez que regresemos del espacio comercial. Sí, me gustaría saber si una isquemia cerebral, una enfermedad cerebrovascular, es mortal por necesidad, tiene cura, vamos. Sí, claro. Hablaríamos de esto regresando a este espacio, no se vayan. No se vayan, no se vayan.